Llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba, llegaste y contigo llegaron todas las cosas buenas, contigo dije adiós a mis horas de tristeza, gracias a ti mi corazón sintió ganas de vivir, contigo conocí lo más hermoso de la vida, me hiciste sentir que soy capaz de amar, fue tan fácil quererte y ahora al saber que no me amaste, que difícil será olvidarte, yo que jamás aprendí a ver más allá de ti, hoy tengo miedo de seguir la vida sin ti, pero si no me amaste, de nada sirvió todo el amor que pedí, de nada servirá decirte que te quedes, que te bajaré una estrella, que si te vas lloraría toda una vida, si no me amaste, no me amaste y yo no seré la piedra que obstruya tu camino y te impida ser feliz en esta vida, pero si te quiero decir gracias, con tu adiós me haces mucho daño pero también en su momento me hiciste mucho bien, gracias por todos esos bellos momentos que se quedan conmigo para siempre, gracias por esos besos que me hicieron llegar al cielo, no pude ganarme tu amor pero adoré a una gran persona, te deseo lo mejor y que encuentres lo que a mi lado no hallaste, como es la vida, cuando no te esperaba llegaste y ahora que más te quiero tener que perderte, quisiera pensar que no pierdo nada porque en realidad nunca me perteneciste, pero aún así te quiero y quiero verte feliz, porque amar también es dejar libre lo que quieres si ves que a tu lado no es feliz, te amo, atentamente tu Romeo, ¿te acuerdas Julieta?